Morado, el medio del señor dominado, y el día de la música de la cocina de la... Y entre que yo no vamos a la sabicharía, Puerto Bonito, en la cocina de Braille Rico, el medio del cabrujo. Estoy sintiendo que mi corazón está agregando, ya sé que realmente me arrepiento y no te digo. Que soy sincero, que por ahí me espero. Ella me hace sufrir, ella me hace llorar. Ella me hace sufrir, ella me hace llorar. El silencio que te lata, sin decir que ella es ingrata, porque la quiero, porque la sueño. Siempre en ella pienso yo. Luis, la quiero, porque la sueño, siempre en ella pienso yo. Estoy sintiendo que mi corazón está agregando, ya sé que me arrepiento y no te digo. Yo soy sincero, que por ahí me espero. Ella me hace sufrir, ella me hace llorar. Ella me hace sufrir, ella me hace llorar. El silencio que me mata, sin decir que ella es ingrata, porque la quiero, porque la sueño. Siempre en ella pienso yo. Siempre en ella pienso yo. El silencio que me hace llorar. El silencio que me hace llorar. Siempre en ella pienso yo. Chuchi. El día torre. El día viernes 2 de noviembre Vemos a la cevichería De la conada de amigos Que es con chiquis rey Negrito Tobal Chico Calé Chico Calé Chico Calé Vécila Clínica Marito Orejas Marito Chiqui Rona Pergel Morales Seguridad y resguardo Rona Pergel Rona Pergel Rona Pergel Para la señora Cariño Morales Te di mi amor Te di mi vida Pero tú Te volaste de mi cariño Todo mi amor Yo te entregué Y el pago que me diste Te has subrayado Te has subrayado Te deshace mi corazón Con tus mentiras Hasta ahora sufro Y ahora yo Recordando que el amor Te odiamos Y ahora sufrimos Ahí es Pero tú Te volaste de mi cariño Destrozaste mi corazón Con tus mentiras Ahora sufro Ahora lloro Recordando que el amor Que un día te vivimos Ahora sufro Ahora sufro Ahora sufro Ahora lloro Recordando que el amor Que un día te vivimos Amigo Ya no toques tanto Estás Acabando con tu vida Mi corazón Mi corazón Mi corazón Para tu padrino pescón, cinco y medio Para tu padrino pescón, cinco y medio Para tu padrino pescón, cinco y medio Conmigo, ya no tomes tanto Estás acabando con tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha cañado Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha cañado Para Meche, Meche Para Meche, Uruguayano, Buenas Meche Papu, Loquita y San Chuchi, George Buena George Para los familia Vilar ¡Chuchi! Si quiere marcharte Ay, déjala, déjala ir Tú, no digas nada Si un amor se va, otro encontrarás Si quiere marcharte Déjala, déjala ir Tú, no digas nada Si un amor se va, otro encontrarás Te ha cañado Me peinó, me peinó de menudo Padrino, Padrino Loquo, Cristian Sean por qué Quero reicht Centeno, no digas nada Me encanta Me canta me canta Padrino Guirriana Samuel Orena Quironderos 내a Padrino Mauricio Padrino Dominic Padrino Angélico Padrino Luis Padrino Chiqui Stefano Producciones Platicola Chiqui del Rima Ormen Aguasa Padrino Chiqui del Rima Amor Silvia Ahí está tenemos la foto para la madrina Roxy Ahí está para los homenos que ven por un nuevo peleado le quedan acompañando